Siguiente Ah, pero él está primero No, no, no Sigo yo Sí, ven tú, pasa Adelante Piso, buenas Pasa adelante, por favor, quítate la chaqueta y la camisa El fotógrafo, tú o yo Siguiente Ah, pero él está primero No, 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 este casting es solo para chicas Así que te espero adentro Bye ¿Aquí fue él? Sí A ver Quítate la blusa Pero es que no es un casting ni de traje de baño ni de desnudos, no entiendo Ah ¿Aquí quién es el fotógrafo, tú o yo? Colabora Ahora quítate el caldano Disculpe No, eso no lo voy a hacer Mira Los clientes aquí son muy exigentes Les gusta ver piel Así que Colabora un poco, ¿sí? ¿Sí? Que no lo voy a hacer Si no lo vas a hacer, entonces retírate Porque mujeres como tú aquí no me sirven ¿Sabes quién es el que no sirve? Tú Por abusador Yo soy la dueña de esta empresa Y aquí no hicimos ningún desnudo Así que a partir de la policía está dándote No solo vas a excedir, sino que también vas prensa Este casting es solo para mujeres Sigo yo Sí Ven tú, pasa Adelante Comiso, buenas Pasa adelante, por favor, quítate la chaqueta y la camisa Gracias Sí, mamá ¿Y el pantalón? Es necesario Bueno, ¿tú viniste a hacer el casting o no? Es necesario, obviamente Tengo que verte sin ropa porque necesito saber dónde están tus lunares Dónde están tus cicatrices Todas las curvas que tiene tu cuerpo Así funciona esta industria Pero, ¿y si no quiero? No quieres Bueno, pero aquí no podemos lidiar con tus inseguridades Si tú no tienes alguna inseguridad, no puedes trabajar aquí ¿Sabes cuántas mujeres quisieran estar en tu lugar? ¿Y sabes cuántos años de cárcel te van a caer? ¿Y quién eres tú, pues? Por abuso a las mujeres y estupro A ver, favor, y párate que vas preso Vas preso porque yo soy la detective Juliana Guerrero Derechito Aló, ya tengo alza fechoso Sí Con las manos en la mano Vamos Por favor, quítate la blusa Disculpe, pero el casting no decía nada acerca de desnudos ni de traje de dueño Pero por favor, quítate la blusa que necesito tomarte la foto Ok Ahora quítate el pantalón Eso no lo voy a hacer Tienes que quitar el pantalón porque la gente de esta marca es muy exigente Necesitan ver a la modelo completa, ¿ok? Te van a pagar Disculpe, pero eso no lo voy a hacer Bueno, entonces vete de aquí Porque si eres una mujer insegura no te necesito aquí El que se tiene que ir eres tú Porque yo soy la dueña de esta marca y aquí no estamos exigiendo desnudos Quédate tranquilo, quédate ahí Porque afuera te está esperando la policía Porque hemos confirmado todas las denuncias en tu contra Vas a ir preso por abusador Vecino, buenas Disculpe que lo moleste Sabe que toqué en otros apartamentos y nadie salió ¿Y? Bueno, ¿será que usted me puede ayudar? Es que tengo una tubería rota Y no tengo las fuerzas para apretar la llave ¿Sí? Por favor Bueno, está bien Déjeme buscar Un carro Señora, ¿se encuentra bien? Señora Navas Señora ¿Está bien? Señora Navas, ¿se encuentra bien? Soy la detective Guerrero Y mi compañero y yo estamos aquí para ayudarla Vamos Todo estará bien Muchas gracias Vamos, 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 vamos Ay, contesten, contesten 911, dígame su religión Auxilio, por favor, ayúdenme Mi esposo me tiene secuestrada en la casa Por favor No se preocupe, señora Dígame dónde se encuentra Edificio La Llovizma Apartamento 9 Rayada Ya vamos a enviar una unidad Gracias Púrense No se preocupe, 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 no se preocupe